en américa latina ministro de mi ley sobre los cupos laborales travesti y trans miren ustedes qué maravilloso ahorita había un comentarista que me puso eliezer te veo demasiado capitalista eso es malo quién será más capitalista yo o mi ley y ha sido malo para la argentina van a cerrar este mes con 10 por ciento inflación un país que tenía como 3.000 de inflación han reducido el déficit fiscal sin precedente ya están ordenando todas sus finanzas el ahorro para el país que es dinero que queda entonces para cosas de verdad que hay que hacer ha sido impresionante la confianza país ha crecido muchísimo ya viene la mercedes ven ya vienen las inversiones para el país hasta con los estados unidos van a ser ahora una base conjunto una locura entonces ser capitalista no es malo y yo soy capitalista 100% no quiero ser mitad capitalista pero mitad socialista pero mitad no 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 yo soy capitalista lo cual no implica no ser generoso es buena gente buen padre buen amigo buen hijo es buen de todo pero si soy capitalista vamos a ver qué respondió el gobierno de mi ley ante esta pregunta está respecto de los despidos en el estado si se tienen en cuenta el cupo laboral travesti trans a la hora de despedir el tema de los cupos es un tema interesante viste que varios cupos el cupo femenino por ejemplo lo cumple con creces mira para atrás hay parte de mi equipo y son casi todas mujeres los cupos no tienen mucho sentido los que se imponen nosotros vamos a trabajar siempre porque cada lugar esté ocupado por el mejor por el más capaz y por el que más cualidades tiene sea un hombre una mujer un travesti o sea cualquier otra definición que vos puedas traer aquí a la pregunta de hecho hoy en el gabinete tenés lugares muy relevantes a mujeres en capital humano que es uno de los ministerios sino el más importante a sandra petovelo que es la mejor en seguridad a patricia bulrich que es la mejor podás recorrer varias oficinas y te vas a topar con mayoría de elecciones y no todas deberían ser todas de gente capaz sino de gente que la elegimos por el color de pelo la orientación sexual o por el auto que tenga estamos llevando la generan por otro camino dicho esto cumplimos con absolutamente toda la normativa así que eso te puedes quedar tranquila de vuelta a la lógica y el sentido común en el mundo hay una plaza de cirujano en este hospital quien la debe ocupar ahí le toca ahora a que sea travesti pero qué tiene que ver eso con su habilidad de operar para lo que está aquí no todo el mundo es mejor cirujano que él pero hace falta hay que poner un travesti si es el mejor cirujano sí si no no porque tenemos que salvar vidas todas las que podamos a que él es el mejor entonces lo que yo me opongo es a que se lo quiten si es el más capaz para esa plaza a lo que yo sí me opongo es a que no le den la plaza por su orientación sexual no aquí necesitamos un macho fuerte no no ahí yo sí levanto las dos manos y los dos pies porque no se la quiten si la merece pero que no se la den solamente porque tiene los sobacos pelú no 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 el más capaz o la más capaz o el más capés pero que sea mira qué irónico este videíto que han hecho defraudados por mi ley mira esta lectura inversa del gobierno de mi ley que buena está ley a tres meses de su gobierno no haya cumplido con ninguna de todas estas promesas sé que van sólo tres meses de gobierno de mi ley pero mi ley no cumplió y te lo demuestro una y otra vez masa la reta y kicillof entre otros me dijeron que con mi ley iba a haber venta de órganos pero no sólo no se cumplió con esta promesa sino que además salió de la agenda y ya a nadie le importa una y otra vez hasta desde hong kong con propaganda política anti mi ley pagada con tus impuestos nos dijeron que se iban a vender niños pero yo todavía estoy esperando que mi ley cumpla y mande algún dnu o algo al respecto para poder sacarme de arriba los rompebolas de mis sobrinos pero por ahora nada nos hicieron ilusionar con que las armas se iban a poder comprar incluso cargadas por mercado libre y que hasta nos iban a llegar antes de lo esperado de tan eficiente que iba a ser el sistema claro nos advertían que iban a ver tiroteos en escuelas pero bueno eso hubiera sido lo de menos el tema es que mi ley no cumplió porque en el mercado libre sólo hay pistolas con balines supuestamente se iba a privatizar la salud y también la educación de hecho mi ley mandaba a colgar estos pasacalles frente a escuelas y universidades aunque algunos desconfiados dicen que eso lo hacían los kirchneristas para difamarlo pero bueno mi ley no cumplió porque sigue habiendo educación pública y salud pública me habían dicho miles de veces que mi ley era un nazi pero yo lo vi bailando y hasta llorando de emoción reunido con montones de personas que eran más judías que bueno acá iba a poner un chiste de judío pero mejor no digo nada porque capaz me acampan en el patio con permiso de la onu masa me había advertido que si votaba mi ley el boleto de bondi se iba a ir a 700 pesos y el de tren a 1100 pesos yo lo voté pero al final el boleto de bondi está 370 pesos el más caro y el de tren 208 pesos el más caro y por ejemplo tenemos el transporte público más barato que en brasil chile perú uruguay y hasta en la devaluada venezuela me habían prometido que con mi ley se iba a terminar el comercio con brasil y con china pero me fijé y resulta que en enero las exportamos a los brasileros por un valor de 857 millones de dólares y a china por 454 millones de dólares otra vez me defraudó mi ley me habían advertido que mi ley era un travestifóbico travestisida que iba a erradicar a todos los seres con tres piernas y pelucas pero no lo hizo y a mí se me sigue yendo la mitad del sueldo paseando de noche por constitución me dijeron que mi ley reivindicaba a la dictadura pero de momento lo único que hizo fue sacar un dnu que justamente la mitad de las leyes que derogaba eran de dictadores como pidela lanús viñone organía etcétera pero bueno no sé parece que hay muchos que sonaristas que les gusta la dictadura porque salieron a criticar el dnu y a reivindicar esas leyes hechas literalmente por militares dictadores me hicieron creer que mi ley iba a quitar las jubilaciones pero lamentablemente no le quitó la jubilación a ningún viejo y sólo se eliminó la jubilación de privilegio para él y para villaruel otra vez me mintieron fabrizio volati un concejal chaqueño nos advertía que con mi ley el dólar se iba a ir a dos mil cuatrocientos cuarenta pesos pero están 985 la reta me dijo que con mi ley el dólar se iba a ir a tres mil pesos pero están 985 federico kutcher que es periodista al licenciado en economía y experto en desarrollo económico nos advertía que el dólar iba a estar a diez mil pesos pero están 985 pesos el cuñado de masa me dijo que con mi ley el dólar se iba a ir a diez mil pesos pero están 985 pesos más latón me dijo que con mi ley el dólar iba a estar a 20 mil pesos pero está 985 en fin como verán y ley no está cumpliendo a menos que yo haya entendido mal y me haya comido un montón de fake news de pelotudos que no la veían no la ven y van a seguir sin verla peleándose contra cosas inventadas y además perdiendo contra esas cosas inventadas bueno no sé pero espero que este vídeo te haya gustado y muchas gracias por ver con también los comentarios que otra promesa no cumplió o que otra campaña o m yo voy a hacer este mismo vídeo en los primeros tres meses de gobierno cuando haya un presidente democrático electo en cuba nos dijeron que íbamos a hacer un apéndice de los estados unidos nos dijeron que iban a quitarle las casas a la gente y hoy se construyen más casas que nunca y no se le ha quitado la casa nadie nos dijeron que iba a venir un interventor americano y ya tenemos nuestro primer presidente puesto con los votos de los cubanos y aquí ni se habla de los estados unidos nos dijeron que a esto lo que se dedica la mesa retonta en cuba el otro otro meterte miedo sobre el cambio meterte miedo para que prefieras vivir eternamente en la miseria que arriesgarte a cambiar hay que hacer exactamente lo mismo que hicieron los argentinos seguro de lo que uno quiere y también de lo que no queremos más y para adelante que el tiempo nuevo será obligatoriamente mil veces mejor que lo que hoy estamos viviendo bueno pablo rossi reveló un informe del pentágono sobre el desarrollo armamentista de china que involucra la base en neuquén argentina aquí vamos a hablar de soberanía y de todo ese discurso antiimperialista y todo y todo y todo y todo mira aquí cómo está el yogur algo que tengo aquí en mis manos a ver sería china a ver ahí capítulo 3 diría eduardo esto no se ha mostrado en televisión hasta ahora y es fíjate el tamaño son 200 páginas 200 páginas este es el informe del departamento de defensa de los eeuu del pentágono sobre el de 2023 el año pasado sobre el desarrollo armamentista tecnológico cibernético de china mira te muestro la primera página aquí está el desarrollo el desarrollo el desempeño del ejército popular de liberación china en la carrera ciberespacial los planes de china para la guerra espacial incluyen ataques cibernéticos interferencias electrónicas para perturbar inhabilitar los sistemas de satélites estadounidenses europeos y del resto del mundo japón incluido sumando en el futuro cercano pequeños satélites robóticos para capturar o aplastar sensores espaciales militares estadounidenses europeos etc dispone de cinco unidades específicas esto dice el informe de la guerra cibernética para el desarrollo de la guerra cibernética contra satélites en la base de neuquén estarían presentes integrantes de estas cinco unidades en neuquén no habría entonces una base un lugar donde en un sistema de cooperación a 50 años china desarrolla aspectos vinculados a la investigación científica si todo eso es cierto pero lo que tratamos de explicar de hace tres días es que hay más cosas es que el desarrollo científico del espacio lejano para china es un desarrollo de características y objetivos militares bueno pues los kirchneristas socialistas comunistas y digo comunistas porque el partido comunista es uno de los mayores soportes de los kirchner bueno pues que viven hablando de cuidado que aquí no ponga la bota el yanque el imperio la soberanía la cosa bueno pues le dieron las nalgas bien dadas y bien en jabón a un imperio contaminante copiador de todo anti leyes de todo una dictadura que no respeta los derechos políticos ni humanos un imperio realmente bien peligroso para el mundo ya tiene su base para ir contra europa estados unidos japón el resto del mundo en territorio argentino a 50 años y con el carácter de como si fuera una embajada allí no puede entrar el gobierno argentino si no lo autorizan los chinos en territorio argentino cosa que ya va a ser revisada y cambiada por el gobierno de mi ley lo mismo está pasando en cuba y después vienen las ciberclarias a decirme bueno es que estados unidos la tiene cogida con cuba si bueno las armas nucleares de estados unidos nunca han apuntado a cuba pero los rusos si metieron ojivas nucleares en cuba apuntando los estados unidos y ahí está la base de los rusos y está la base de los chinos y está la base de la farc y está la base pero tú no puedes permitir que en tu territorio se ponga todo esto y que estados unidos hagan de la vista gorda y aquí no está pasando nada no porque desde cuba se puede destruir gran parte de los estados unidos y hay que tomar medidas y hay que hacer acciones concretas de antemano antes que las cosas ocurran entonces bueno importante que se sepa esto los que más han vendido la soberanía de los pueblos a los rusos a los iraníes a los sirios ahí volá a los peores del mundo porque ni siquiera tienen buenos clientes no es que le vendan las cosas a francia italia inglaterra no 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 se lo venden a los peores del mundo han sido los gobiernos socialistas hay un conflicto serio y con esto termino en américa latina hay un conflicto muy serio diplomático ahora entre méxico y ecuador y se trata que un corrupto perseguido en ecuador por los tribunales y la policía un político ladrón se escondió en la embajada de méxico esta embajada lo protegió y la policía del ecuador entró a la embajada a capturar a este prófugo lo cual ha desatado la ira de de obrador en méxico etcétera etcétera hay un intercambio de declaraciones ha sido expulsado creo que la embajadora de méxico en ecuador y está bien complicadito ese tema bueno pero ahora si hablaron desde la habana lo mismo que no habían hablado nada del conflicto entre maduro y petro entre ortega y petro y boris estaba calladita la habana pero ahora mismo el país que más está sustentando la dictadura con petróleo y con muchas otras cosas en méxico que le está comprando las vacunas vencidas que todo y todo y todo bueno están chupando de méxico cuidado sino más que de venezuela entonces cuando tocaron ahora obrador si salió la habana a decir que era imperdonable que se haya violado ese espacio diplomático pero bueno los comunistas tienen muy poca memoria y hoy te vamos a demostrar que los primeros que asaltaron embajadas del ecuador fueron los guardias de castro para sacar precisamente a cubanos que estaban en esa embajada pero bueno vamos a ver primero cómo entró la policía de ecuador a la embajada de méxico para detener a este prófugo que allí lo estaban escondiendo este es el momento en que policías de ecuador irrumpen en la embajada de méxico en quito y capturan al ex vicepresidente jorge glass condenado por corrupción y aquí en el gobierno mexicano había concedido asilo político el jefe de la embajada de méxico en ecuador roberto canseco intentó detenerlo pero no pudo esto es en contra de todo el derecho internacional es gravísimo me golpearon y cometieron un atropello jorge glass se refugiaba en la embajada mexicana para evitar entrar de nuevo a prisión en donde ya estuvo cinco años tras los hechos el gobierno de méxico anunció que recurrirá a la corte internacional de justicia para denunciar la responsabilidad de ecuador por violaciones al derecho internacional méxico anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con ecuador los gobiernos de nicaragua cuba chile y venezuela se han solidarizado con el gobierno de méxico por su parte el presidente andrés manuel lópez obrador en su cuenta de equis agradeció esa solidaridad y dijo que respeta al pueblo hermano de ecuador y a los con nacionales les pidió prudencia para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación por su parte el gobierno de ecuador en un comunicado aseguró que ningún delincuente puede ser considerado perseguido político jorge glass ha sido condenado con sentencia ejecutoriada mientras que en las calles de ecuador hay opiniones encontradas tuvo que el gobierno de ecuador ingresar a la fuerza y bueno yo estoy de acuerdo de que haya hecho eso el gobierno ecuatoriano es injusto porque han invadido una embajada que no nos correspondía los agentes se llevaron a jorge glass y fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de la roca en guayaquil joana yo me encuentro afuera de las instalaciones de la embajada de ecuador en méxico donde han acudido un grupo de manifestantes estas instalaciones joana se encuentran fuertemente resguardadas por esta valla metálica y elementos de la policía de la ciudad de méxico bueno pues a la habana como siempre se le olvida su propia historia se le olvida cuando hace programas de televisión acusando a personas que quieren el fin de la dictadura de cosas que son incomparablemente menores a las que hizo la propia dictadura para llegar al poder porque cuando son ellos los que están luchando por llegar al poder vale todo vale la bomba vale la muerte vale vale todo pero cuando se lucha por quitarlos a ellos del poder no vale nada ni un post en facebook ni un like a un artículo que los critica ni un video ni una directa no vale nada contra los comunistas para ellos todo es delito todo es crimen y todo es terrorismo pero cuando los comunistas quieren llegar al poder todo es parte de la lucha es el el doble rasero con que ellos ven las cosas depende de quién esté queriendo tumbar a entonces vamos a ver lo que hizo fidel castro cuando estaba personas en la embajada del ecuador en la habana mira en 1981 la embajada de ecuador en la habana fue asaltada por las fuerzas especiales de castro para sacar y detener a un grupo de cubanos que se refugió en esa sede diplomática recordamos la historia con nuestra reportera carolina mela corría el año 1981 exactamente el 13 de febrero cuando rómulo delgado su esposa hijos y otros nueve familiares llegaron a la embajada de ecuador en la habana cuba pedían asilo y protección contra el régimen castrista y lo redactó el canciller ecuatoriano de ese entonces alfonso barrera valverde que la escritora mariana negra recoge en su libro un ciclón llamado fidel en ese día una familia de apellido delgado entró a la embajada para pedir asilo entraron con armas y según una versión solamente pidieron asilo y entregaron las armas de inmediato al embajador la embajada fue cercada por oficiales de castro y cortaron los servicios básicos sólo permitieron que funcionarios de la casa diplomática ingresen alimentos que compartían con los nuevos huéspedes de inmediato se creó una misión especial de alto nivel desde ecuador así lo recuerda león roldós hermano de jaime roldós aguilera que vestía de presidente en esa fecha el objetivo era negociar la salida del embajador y de los funcionarios y que los cubanos tuviesen un trato humanitario eso después de un diálogo que lamentablemente no fue instrumentado formalmente por el cual se retiraba el personal del ecuador justamente porque habían sido objeto de haber sido tomados como rehenes en la embajada después de siete días de negociación ecuador decidió conceder asilo político a la familia delgado los refugiados liberaron al embajador jorge pérez concha ya quienes se encontraban al interior de la embajada ese mismo día la misión regresó a quito creyendo que el problema estaba resuelto pero el régimen cubano no aceptó el acuerdo e invadió la sede diplomática y si retrocedemos un poco la historia y revisamos los archivos encontramos que el caso de 1981 no fue el primero en realidad fue en 1961 exactamente el 11 de diciembre cuando se dio el primer asalto a la embajada ecuatoriana en la banda fueron interesados en pedir refugio en la embajada ecuatoriana los que intentaron cruzar la el cerco o la pared la embajada y en ese momento la guardia cubana les disparó y mató a tres personas cuatro quedaron heridas hoy cuba a propósito del caso a sanz defiende la inviolabilidad de las sedes diplomáticas lo hizo su canciller bruno rodríguez en la reunión del alba que se realizó en guayaquil aquí lo que está ocurriendo esencialmente es una amenaza contra la soberanía contra la integridad territorial y contra la inviolabilidad de cualquier sede diplomática el problema en 1981 no trascendió a más de cartas de protestas el tema se diluyó rápido ecuador tenía otro asunto importante que atender el conflicto bélico con perú en la cordillera del condo pues así las cuestiones realmente ya casi no hay ningún tema en el mundo en lo que la dictadura pueda dar cátedra moral ética legal de ningún tipo tienen tanta mierda tienen tanto churre arriba que yo no sé cómo se atreven ellos a criticar la actuación de ningún gobierno democráticamente electo por el voto popular porque te digo sinceramente que son la lacra del barrio lo peor que le ha pasado américa latina y el caribe y todavía se paran ahí a inflar cómo es posible si tú eres el maestro de todo eso me gustaría recordarte que estamos trabajando con la catedral del camión el hermano de josé daniel un señor decentísimo josé enrique es un tipo que admiro muchísimo que se ha hecho cargo en los años que ha estado preso josé daniel ferrer de cuidar de la madre de ambos de los hijos de josé daniel también y ha tenido que dar muchas ruedas en ese camión para mantener la familia a flote mientras su hermano está ahí en prisión y gracias a que es camionero bueno pues tiene con mucho trabajo por supuesto pero una una posibilidad decente para mantener a su familia y ese es luis enrique ferrer así que a todo el mundo les recomiendo que si te gustan los camiones puedes llegar a ser un gran camionero en los eeuu todo empieza con una llamada al 786-931-9718 haz la llamada y da tu primer casito pasito para convertirte en un camionero en los eeuu atención a toda la comunidad en el Gracias.